A distancia los 6 mejores enchufes con mando a distancia para un hogar inteligente. Me encanta este mini enchufe inteligente TP-Link TAPO P110 es lo mejor que he comprado. Me permite controlar mis aparatos eléctricos desde mi smartphone, programar su encendido y apagado y ahorrar energía. Además, es compatible con Alexa y Google Home, lo que lo hace aún más conveniente. También me encanta que tenga monitoreo energético, lo que me ayuda a mantenerme consciente de mi consumo de energía. La instalación fue muy fácil y el diseño compacto es ideal para mantenerlo en cualquier lugar de la casa. Recomiendo encarecidamente este producto. He comprado estos enchufes inalámbricos inteligentes con mando a distancia y estoy muy contento con mi compra. Me permite encender y apagar mis electrodomésticos desde cualquier lugar de la casa, gracias a su rango de operación de hasta 70 metros. Viene con 3 enchufes y un mando a distancia, lo cual es muy práctico y ahora espacio. Además, su instalación fue muy sencilla y rápida, sin necesidad de ningún tipo de conocimiento técnico. Recomiendo estos enchufes inteligentes para cualquier persona que quiera simplificar su vida diaria y tener un mayor control de sus electrodomésticos. Me encanta tener control total de los electrodomésticos de mi hogar, y estos enchufes inalámbricos de Touchshell son perfectos para eso. Con un rango de operación de 30 metros y 12 canales, puedo controlar todos mis dispositivos desde cualquier parte de la casa. Además, el paquete incluye 5 enchufes de radio y 2 mandos a distancia, lo cual es bastante práctico. La instalación fue muy fácil y ahora puedo encender o apagar mis electrodomésticos sin tener que moverme del sofá. Definitivamente, recomendaría estos enchufes inteligentes y a control remoto a cualquier persona que busque una solución cómoda y eficiente para su hogar. He comprado este enchufe inteligente y estoy feliz con mi compra. La instalación fue fácil y rápida, solo necesitaba conectarlo a la toma de corriente y descargar la aplicación necesaria en mi móvil. Lo mejor es que puedo controlar el enchufe mediante un mando a distancia, que tiene una gran distancia de alcance. Esto es extremadamente útil, especialmente cuando estoy acostado en la cama, y no quiero levantarme para apagar las luces. Recomiendo totalmente este enchufe para cualquier persona que busque hacer su hogar más inteligente. Este juego de enchufes controlados por radio de sonero es impresionante. Me encanta poder controlar mi enchufe desde el control remoto, lo que lo hace muy fácil de usar. Además, tiene una capacidad de 1100 vatios, lo que es más que suficiente para mis necesidades diarias. La capacidad de alcance de hasta 30 metros es más que suficiente para mi hogar. También es ideal para interiores y tiene un hermoso diseño blanco que se adapta perfectamente a mi decoración. Recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que necesite una alternativa inteligente y conveniente para enchufes y accesorios. Imprescindible en cualquier hogar. Compré los enchufes inalámbricos Tessan con mando a distancia para poder controlar fácilmente todos mis electrodomésticos desde el sofá. El paquete viene con tres enchufes, y un mando a distancia que tiene un alcance de hasta 30 metros. La configuración fue muy fácil, simplemente conecté los enchufes a las tomas de corriente y sincronicé el mando a distancia. Ahora puedo encender y apagar las luces, el ventilador y la televisión sin tener que levantarme del sofá. Definitivamente estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una opción de control remoto conveniente para su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.